Y yo estoy seguro que en un rincón él se encuentra hoy aquí Y yo quiero que lo haga vibrar y lo haga sentir como si él estuviera aquí Pero antes que iniciemos con este gran homenaje Quiero que me acompañen, gritándole un fuerte aplauso a mi señor padre Hasta arriba, hasta el cielo para ti padre Con mucho cariño, con mucho respeto para ti Gracias por ver el video Que bonito sería bajar a esa persona del cielo Y decirle solamente cuando te quiero Solamente decirte te extraño Decirte tanta falta que me haces Pero es imposible Es imposible porque Tú partiste de esta tierra Dejaste Te sacaba vacía Dejaste ese comedor Sin ninguna charla Dejaste a tu gente llorando Preguntando por qué Por qué te fuiste si no merecías Si no merecías Si no merecías Pero sabes Solo Dios Y tú sabrás la verdad A mí solo me queda decirte Que aunque pasen los años Pasen los días Y pasen los minutos Siempre estarás Aquí En ese corazón En ese corazón Porque no muere quien se va Si no muere quien se olvida Hoy para ti Hoy para ti papá Para ti Hace el cielo Te mando un abrazo a distancia Pidiéndote que siempre Nos bendigas con un rayito de luz Y que siempre nos mandes Esas bendiciones Para hacérsela llegar a tu gente A tu gente linda A la que dejaste Con un gran hueco Hoy solo te pido eso papá Que no nos sueltes de tu mano Y que nos guíes De la mano de Dios Y de la tuya Gracias por tanto Sacrificio Por tanto amor Y por tantos regaños Hoy entiendo el sacrificio Y entiendo la vida El por qué eras así Gracias por todo De parte de tu hijo Brian De tu hija Johanna De tu esposa Hoy te dicen No nos olvides Y cúbrenos con tu mato Hoy para ti Que partiste en cielo Y tomaste un camino antes Para ti con mucho sentimiento Y amor Para ti Juan Manuel Cristian Para ti el rey del huepa Para ti rey Hace el cielo Por siempre que viva El rey del huepa Un aplauso para el Una vez más Hasta el cielo Y que Dios Que Dios lo quiere Y lo lleve de la mano Con el Gracias a todos ustedes Por demostrarnos Tanto amor Tanto cariño No tenemos con qué pagarles Tanto que no se muestra Pero esta noche Hay que continuar Mi padre me enseñó A que el show debe continuar Hay que acomodar Nuestros sentimientos En su lugar Porque venimos a bailar Venimos a disfrutar De la buena música Venimos a exportar La buena cumbia Desde San Luis Potosí Para todo Puebla Y así va a ser Porque así Él lo está pidiendo Vámonos a bailar Con cumbia Vámonos a bailar Como él lo hacía Para Juan Manuel Cristian Las del cielo Esto es para ti Juan Manuel Con mucho amor Tócale cumbia papá Pero yo quiero que me acompañe Todo Plaza Los Gallos Todo Puebla Y como dice Huepa 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 Y suena la cumbia Y suena la cumbia Son los increíbles Reyes del sabor Y suena Andale Washington Bosick Y Chucar Y Matamoros Hoy no más La cumbia cumbia La cumbia cumbia Chola cumbia Chola chola Es Es por tanto Desde San Luis Potosí, México La cumbia Puebla Puebla Hasta los gallos Son ¿Quién son? Los hijos del rey Pues ¿Quién más? Ah Y como dice Como dice Una más Sol 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 La cumbia cumbia Chola cumbia Chola cumbia Chola cumbia Para San Pedro Del aso Todos los panchitos Pan Y Dos Panchitos De la trece Ajá 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 Y Y DJ Brian Cristian En la Tornamesa La mera pinche Ventura Del caldo Papa ¿Cómo? Ay Güey Hola Los reyes La cumbia cumbia Saludos Pequeños Arcoiris Todos los chicos Arte Princes Otanje Activos Blues Kazan Este ¿Cómo dice La cumbia cumbia Chola cumbia Chola 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 es Un ritmo tan bueno Que te piensas De bailar Pasito De un botón Pasito Que suena la cumbia Esta noche Plaza Los Gallos Con los hijos del rey La fiebre Desde la capital mundial De Huelva San Luis Potosí Exportando La cumbia Hasta Plaza Los Gallos Producción es básquet Lo hace posible Hoy en vivo Los hijos del rey Que suena la cumbia Y todos los que Bob 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 Esos brothers Y todos los que La cuatro La chica Zazmania Y siempre recordando Al rey del hueco De mando Que drolando Esos panchitos De la trece Ale Pica Y todos los san pedro El alto Esos increíbles La rey del sabor Famoso choque Es el que Famoso choque Famoso tormento Que suena la cumbia El cobre para el suelo Es su car Y todos matamoros Washington Boys Cholos De donde Esa pelota El cruda Vale Cátaro El gato Y Tiempo Que suenen los amores Que suenen los amores Plaza de los gallos Esos que Du Las Esa onda manía El cumbia para Esos que Los crisis Crisis Miloso Equipos malos En quietos UEFA STX Solidar Movimiento TV Ánimo Neto TV Esos increíbles Reyes del sabor Y todo el sabor Sonido Mahata Esos que Inactivos Activos SDC Todo la que Esa cuasito Esos boys Quintana Y su car Y todo matamoros Que vaya Se ve Va 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 El gato Suena la cumbia Que suena la cumbia Brazos a los gallos Manos arriba Manos arriba Diciendo ¡Huepa! 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 ¿Esos qué? Increíbles Reyes del sabor Organización Patrick Miller Y todos las galas Panchitos 13 Esos carreritos Fantasma Publicidades Y mal Siempre con quien Siempre con el rey Voy desde San Miguelito A Rorroña Toluca De Chico Salte Ese es mi compadre A R A R C D Magnitos Crazy Y todos los malosos San Pablito Sorsi Siempre con el rey Que suena el sabor Es el peque Es el peque Y todos los de sanción Hasta Coluca Coluca la bella Publicidades Alejandrito Que suene la cubia Tarzan Ativo Plus César Rodri Milita Y de la toda la que S4 Disco Star Pequeño Esar Que suene la guitarra Toluca Esos que Esos gérmenes El lino Oshino Pisa Ese puti Bueno la verdad que La estamos vaciando de lujo Hoy Hoy con toda la gente linda Aquí de Plaza Los Gallos De Puebla Puebla La verdad que un gusto Y un placer Hoy estar por primera vez Con todos ustedes Vamos a darle un saludo Para toda la gente Todos los activos CEDC Las pequeñas Prince Para Toluca Israhuaca Puro Barrio Pachanguero Pachinos 13 Para el Zucco De la Patamora La Washington Boys Los Choros de la Parlota Para Malmuda Cántaro Jordi Gato Bikin Chepo Alan Mango Y Osito Para todos los duendes Blues La famosa Luis Pequeña Poloto La princesita El Kai Pitufo Medina Matracas Chapacos sin cerebro Para los creces y malosos Xochis Salsa El Parchore Para todos los inquietos Del Huepa El Tec Para Patrick Miller Tlaxcala Para Toluca Y todos los activos C.N.C. Para toda la gira del rey Para toda la gente que nos está transmitiendo ahí en vivo en la página del rey del huepa Un saludito cabrón de mañana vamos con Toño y Lupe hasta San Huicho Saludos para toda la gente que nos está transmitiendo ahí en la página del rey Para mi niña linda Camila Panchitos 13 Famoso Totopo Amante Forever Para todos los dinamitas Para todos los poderosos Todos los bros de Toluca Para los niños en corazón Para San Josecito Para todas las chicas Tasmania Brothers Miranda Para el Beto famoso Bandera Sonido King Presente Plata Muy bien Para todos los brothers Miranda Y todas las C4 Banditos del 16 Para todos los activos Blues Para todos los pequeños Blues Presentando a Villa Victoria Niños de la noche Cristiano Coray H Toda la onda Frensa Luis Diego Tite Y activos C.N.C. Y clientos del huepa De Tevistequi Ya tengo Bueno Isaac Vámonos con más música Porque bueno Estamos comenzando Vamos a seguir transmitiendo Más música Esbostrando la mejor cumbia Desde San Luis Motosí México Para todo Puebla Puebla Y así suena la cumbia ¿Dónde están los que fuman marihuana? ¿Dónde están los que fuman marihuana? ¿Dónde están los que fuman marihuana? Y donde están todos los que fuman marihuana Arriba 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 Sobre 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 Toda Izucas Mata Moros Washington Boys Todos los chocos de la parrota Tócale cumbia papá Oye nomás como suena la cumbia Oye nomás como suena la cumbia Exportándose lo mejor de la cumbia Desde San Luis Potosí Desde San Luis Potosí, México Para todo el mundo Conocimos el rey Pues quien más Como dice Arriba Oye nomás como suena la cumbia y suena la cumbia Para todo el mundo Douglas Douglas Toma la tapanía ¿Cómo dice? Todos los vanidosos Forever Rubén y Lumita ¿Cómo dice? ¿Cómo? 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 Todos los inquietos del barrio de Limón ¡Ándale! Todos los pequeños blues Todos los pequeños blues Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Los famosos sonrisas y todos los chamacos sin cerebro. ¿Cómo dice? Marcando la diferencia, aplastando la competencia. El AC4. Brothers, Miranda, El Pollo, Princesa, Ulises. Tócale cumbia, papá. Y todos los chicos arte. La princesa, Arcoiris, famosos ASR. Ándale, Maicon. Ándale. Loco, El Diobas, Charmin, Ramón, J.J., Luisito, El Che, El Tío, El Pan, Rafa, El Bobby. ¿Cómo dice? Todos los Patrick Miller, los chicos de la elevación. Es el Chucky de Chicles. Como la organización Aves Negras. Todos los look activos. El C. El C. Es la onda fresa. El Luis. El Diego. Yamblitos y Locos. Son los inactivos de Javiercito Barbosa. El Choco. El Cuervo. El Mike. Sónico. Gordo. Rubis. Cuidado. Vaquero. El Pecho. Y todos los inactivos. Enficio. Mira, la chica sonrisa. Mucho amor. Con la banda de Veracruz, Calapa. Paranilita, Pequeña Bebesita. Y producciones bambam. Todos los activos C. C. ¿Cómo dice? Paranilitos. Salito, Saboray y Shabon Rupita Forever. Vaya, para los chicos fantasmas, encierto, sincero, Leo, Alex Tlaxcala. Que suena la cumbia, conciertos, sonideros, de bebé. Que suenan los pajaritos, los nuevos, 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 nuevos. Pequeños clubes, chiles, su amor guante. Y dímelo, con huevo, entiendo del barrio, en los abandonados, crece tremendo. El gris, limón, lupita, que suena la cumbia, así con ritmo. Pequeños clubes, chiles, sanguíneas, así de desampancho. Suena la cumbia, que suena para nosotros. El gris, el gris, el gris, el gris, el gris, esos creces, palosos. Que bailen, mi compadre, huestos guau. ¡Gracias! 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 Que suena la cumbia Así Laza los gallos Que suena la cumbia Hasta el cielo Siempre recordando A la mera perdura del caldo O sea El rey El rey del juego Villa Victoria Unión perfecta Esas muñequitas Luqui Monos Monos sonideros Chicas Meyers Que suena para Organización Madrid Y todos los activos Pequeña Fli Que suena la cumbia Activo plus Que suena la cumbia Que suena la cumbia Que suena la cumbia Es el que El que no Esos que Esos que Tócale cumbia papá Tócale cumbia papá Tócale cumbia papá Todos los inquietos del huevo Irán de ese cuadro Y todos los vaguitos En la cinciseis Chicas de España El chefe El moche El pollo César Nash Deluquis Cochini Miki Pianeri Yuliana Es el Pichulises Y Chomorla Wendy Puro Amor El caballo De la San Felipe Progreso Es el Seca El Seca Y el Pepe El Seca El Pepe El Pepe El Seca Toluca Otra empresa El Luis El Viven Tiquei Y toda la banda De Toluquita La Bella Es el Cheche El Yobas Viru Lais Iván El Dani El Boli Todos los angelíques Semeja Sancor Sigue un rincón Hasta el cielo Totín Todos los activos Cedes Se te recuerdan Los gérmenes Los gérmenes Erguti El Irra El Chicha Son los inquietos Los inquietos del huevo El Chicha Al estilo de la patralleta Ves Ahí quedó algo de la música Huepa Estamos la verdad Trabajando muy a gusto Con toda la gente linda Hoy De Plaza Los Gallos Un gusto y un placer Hoy encerco Todos ustedes Bueno una historia Y gracias Una leyenda Hoy los hijos De Raiden Huepa El DJ Brian Quisian Giovanni Quisian Hoy Desplaza Los Gallos Hoy proyectándote Lo mejor De la música Hoy en especial Para nuestro buen amigo Inge Rayo El ingeniero Julio César Que mañana va a ser con nosotros En San Luis Potoyez Saluditos Julio Deporte de los hijos del Rey Y también en especial A todos los inactivos Que se la rifan Mamalongo A todas las friches ideas Mamalones que traen Según tus conoceros cabrones Que se la rifan Al millón Para nuestro compadre Javier Barbosa Que Nos acompañó la semana pasada Allá por San Luis Potosí Mil gracias Javier Por el homenaje Que le hiciste a mi padre Bien agradecidos Con Javier Barbosa Y con Sonido Mozanda Y todos los staff Que siempre nos brindan Todos los apoyos Hoy para todos Los pequeños blues Para los bandados Para los gérmenes Para publicidades Alejandro Es la unión perfecta Morros Descontrol Para Sonidero Latino Para Neto TV Highway Para Toluca Los reyes Del saludo Pequeños gigantes Jorge Javis Y Ladre Perro Son los tremendos kids Inquiertos del barrio Toluca El cerimón Y la famosa luneta Vámonos con esto Que dice y suena Son las chicharritas Del café De vida limpia Exclusivo Para todos ustedes Desde San Luis Botellín México Los hijos del rey Hoy Arribando a plaza Los gallos Hoy nomás Como suena Hoy nomás Hoy nomás Como suena Hoy nomás Como suena Como me gustan Las chicharritas Del café Y el especial Para toda la gente De San Luis Botollez Para todos ellos Desde Puebla Las chicharritas Las chicharritas Las chicharritas De vida se va Para ellos Como dice El unión perfecta El moñequita Celuki Angelitos Angelitos Wistar Para todos los Intiertos Del WEPA Para todos Dos lucas Para Siña Victoria Y todos los niños De la noche Cristalito Corellache Para San Josecito Todos los brothers Miranda Para Mister Inquietos Masterboy Angelitos MK7 Para las Pequeñas Prince Liliana Para mis Princesitas Emily y Regina De Kiobas Pancho Cruces Y digan Lo que digan Hablen Lo que hablen Murmuren Lo que murmuren Producciones Vázquez Y el rey Del WEPA Siempre en plaza Los gallos O sea La mera Piche verdura Del caldo Haciendo Los mozo ochenta Contigo y una y otra vez Es el Cholo El Chucky 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 Deja arriba Y todos los maniáticos Para Sonidero El Movimiento TV Para la banda Ferra Activos TDC A ritmo de los barrios Se ve Andale Sonidero Latino TV Para conciertos Sonidero Se ve Región Sonidera Desde Emperote Veracruz En la banda Ferra Activos CEDC Al estilo Inalcanzables Pequeños Gigantes Corgi Javis Para los Pequeños Blues Procito Y Zamora Rose Para Gracie Manosos El Brrr Son los chicos de renovación Patrick Miller El Chucky Siluki Para Publicidad Esquimar Hasta Estragaguca Pachitos De la 13 Alex Duendes Verdes Todos los Bajos Gasper Y Pancho Locos Barbajales 13 Y Chicos Locos Para El Douglas Y toda La Onda Manía Y La Unión Perfecta Esa Carpitería Del sabor Para Solideros Activos Se ve Para Todos Los cibernéticos De la 45 Ahí quedó ¿Cómo suena la cumbia? ¿Cómo? 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 La goza La plaza Los gallos La plaza Los gallos Con Los hijos del rey Bueno la verdad Estamos muy contentos Y muy felices hoy Por estar en plaza Los gallos Y bueno como le gusta A toda la gente De Puebla Vamos a bailar Eso Que dice Lo nuevo Lo nuevo De Jujuy Que suene con ritmo Que suene con sabor Que suene Hoy Laza a los gallos Que suene con sabor Siempre con el rey El rey del hueva Esos gérmenes Puti Ese descontrol Puñequita Luqui Diego Rano Angelitos Winner Star Jersey Baila Rosa Esa patrona De todos los inactivos O sea Mare Desparte de todos Sus hijos Adoptados O sea Todos los inactivos Siempre rifando Y controlando Johnny TV Johnny TV Desde el De Octivocan Puebla Para Sonideros En Movimiento TV Esos gérmenes El Chico Banda Tomás De Adorno Aguasanta Aguasanta Zona Azul Dios es grande Existe la justicia divina Llega la banda unida Chicos antes Antivos plus Pequeños Arco Baila Baila Esos chúntaros Mírate Chicasitas J.B. Hoy de corazón Y dice La beba Todo el barrio loco Siempre recordando A traída de huepa Y tócale cumbia Papá Esto es para que lo vayan Todos los activos Aislita Calle 7 Plaza Los Cayos Ya presente Ese Gera Campeón Amor Etoño Para los negros De Alaska Esos tranquilos De Buena Vista Piraña Vampiro Chícharo Pecho Pequeño Abuelito Manuel Esa güerita Y toda la zona azul Y activo CRC Y cubre para el sector Vende Esa Esa sensación Mi compadre Robert Huesos Uno Y la escaparante Miriam Hugo Con los huesos S.B. Recuerda Rosa Organización San Pedro El Águila Ese Isa Las chicas sonrisas Siempre con quien Los hijos del rey Organización Patrick Miller Estás escuchando Esos poderosos Y todo con lujas Pequeños plus Ultra Juniors Que suene con ritmo Con ritmo y sabor Las chicas sonrisas Hoy Los hijos del rey Que sigan los seis chicos Siempre con el rey del huevo Los germeneros Se va Y se fue Bueno mis amigos Bueno todo lo que inicia Tiene un final La verdad que estamos contentos Felices De haber estado hoy Por primera vez Con todos ustedes Hoy en Plaza de los Gallos Un gusto y un placer Y ojalá y no sea La primera vez Que estar aquí En esta majestosa Plaza de los Gallos Que sea la primera de muchas Y esperando siempre Contar con todo su apoyo Vamos a cerrar Con este tema Dedicado para toda la gente Linda de San Luisito De todo mi sandwichito Hermoso querido Que les felicidad Para el señor El señor Adán Aguilar Marfil Hoy no más Hoy no más Como suena para ti El último guerrero O sea Adán Aguilar Marfil Y Tócale cumbia papá ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ándale ¿Cómo dices? Y eso es lo que te proyecta Los hijos del rey Estrojando la cumbia Desde San Luis Potosí Para todo Puebla, Puebla ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Cómo? Y en especial para Producciones Vázquez Los number one Ándale Producciones Vázquez Haciendo lo único perfecta Con los hijos del rey Adictos al huepa Y todos los inquietos del huepa La banda de Felipe Progreso Es el Seca El Peque El Peque El Seca Todos los sensación morros La nueve seis La mera apertura Del caldo papá Todos los gérmenes Todos los Germenes Vaya para Ejair Lara El Estúan Y ayú El mito orable José El frijol Hermosa chiquis Es a irre La doble G Todos los malosos De la selva ¿Cómo dices? Amiguilito Al Moroyán Juan Luca Mi chico sarde El compadre A S Para todo San Pablo Activo Activo CDC Para todas las dinamitas Todas las dinamitas Es el Pelón El Guate El Víctor El Sonri Mariana El Panty El Pompas Guatito Limón Y toda la banda de San Pablo del Monte Andale Bobón Para todas las chicas Marieras inquietos del barrio Y todos los remetos Quis Vaya para Jenny Cadena Con mucho Amor Que suene Plaza Los Gallos Así como lo vivió El Rey del Huepa 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 Esos fantasmas Dinamitas Pelón Guate Coño Tenis Luzas Dejo Ese cuchi Es puro El Rey del Huepa Antivo CDC Organización Patrick Miller Esos términos Siempre con el Rey Te suena la cumbia Esos lucas Esa onda manía Sacra solidera Ni un jelte Niños solideros Inquietos De todo el barrio Tremendo sí Agua Agua Santa Pueblos Nuevos San José Esos géneros Chichas Chichas Cositos Irla Y sin duda alguna En la historia Que todos quieren invitar Estilo Por la De este rey Mi chamaco Lale Pachitos 13 Báilen los tres Pachitos 13 Vengo la playa Vengo la playa Vengo la playa Y todos san padrón Están torrifando Y controlando Disgustados Aves negros Sensación Moros 13 Y que suene Borrachita loca Cumbia Así que suene Y puros chavitos Enigmáticos Publicidad Alejandro Ecos Ecos locos Borritas Y en mi cadena Sacra solidera Y con la margen Porque nosotros No hablamos Nosotros demostramos Pollo Ricky César Y Somorna El pincho Luis Broder Miranda Que suene La cumbia Muñequita Luqui Chiquita Angel y todos Winner Que suene Pequena Trimis Liliana Patric Pile Hay otra escala La mera verdura De calo Activo Cdc Todos los gérmenes Que bailan los que Bien Oh my Cumbia Dinamita Melón Guate Píxel Ese sonre Ese puche Y que suene Cumbia Y bueno Así Así como lo hacía Mi señor padre En vida Vamos a invitar A Sonido Manhattan Que se venga A la cabina Los hijos del rey Hoy compartiendo Con Sonido Manhattan Que suene la cumbia Sí señor Gracias Porque la historia Continúa La historia No se acaba Sigue la leyenda Ahora Los hijos del rey Vienen Con los mis canales Con los mis canales Con los mis canales Con los manos en el aire Con los mis canales Con las manos en el aire Manos arriba Para sanar Dos Juro Paca Viene a botimar La mera Sin tema Vamos a rozarlo Como tira Como tira Como tira Vienen Mis canales Vienen Un día Dale porque el rayo se abre y la corona nadie se la quita así lo hacíamos antes y lo seguiremos haciendo porque el pueblo es su casa los siglos de aquí quizá sí señor viene para estos lugares todos los que se achican los siglos en tienda viene para pantallas con breves, bojones marcado, siempre, nadie porque los únicos auténticos y originales lo vuelven a hacer a Puebla los rayos de los eventos masivos publicitores bosque, Juanito David Don Eliseo el que escumple los sueños a todos los soñeros donde dice o más que sí señor viene activo con lucha la banda de la monoya con lucha y que los che y que suelen los hijos del rey Que suene la cumbia Así es de la capital mundial del UEFA La fiebre que contagia En todo México Todos Estados Unidos Hoy los hijos del rey Esplaza a los gallos Que suene la cumbia Sangre solidera Activo CDC Pequeño decir Al estilo de la matrieta Y cuida para 5, 2, 1, 2, 3 Vale Esplaza Que baile siempre con las meras verduras de caldo Señoras y señores Hoy los hijos del rey De este caso los gallos ¡Esto es la leyenda! 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 ¡Puebla, läng Dav', ¡M ¡Esto es la leyenda! ¡Y buscamos esta leyenda! ¡Sí! ¡Esto es la leyenda! Lúpia